Y yo, Diego Calderón, como más, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero, ¿dónde le voy? Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao. Con mi dato activao, ustedes conmelo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi daño. Y yo, Diego Calderón y yo, somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina. Si fuera que el diodo coma, nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Si un rico delito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba. Guasimilla mentira, es que el DEA me tiene en la mira. Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy bajo. Ya voy en primera y me tratan de segunda. A ti te nada le encanta, como el negro tumba. Yo soy tu buco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco. Que digan que soy, un martolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao. Con mi dato activao, usted de conmelo ha andao. Era, ya lo que chereo, recogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era tecato. Y otro posible reo, que me metieran preso. Todos dijeron, más los veo, yo no les creo. A su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara. Cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un marmero donde voy. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao. Con mi gato activao. O te recomiendo andao. Oye, a la gente le encanta sacar pellejo. Tengo por profesión, otro polvo chinchero. Oye, a la latín hueso, soy chicharonero. Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave. Estoy pagando con mis maldades. Y estoy aquí tirando pa'lante. Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes. A ti lo que te jode es que te mataste. Trataste y te superaste, pero te olvidaste. Que el papaupa está mirándonos de arriba. El único que juzga, el dicho es que no discrimina. Y yo no he visto al mani ni bandas. Calle, callejón, el bandido carterón. En los juzgados se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy. Fumando el negro donde voy. Le doy gracias a Dios. Por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao. Y con mis ojos colorao. Con mi gato activao. Ustedes conmelo han dao.